Bienvenidos a Top Noticias. Hola, amigos de Top Noticias, en este vídeo vamos a hablar de la llegada a España de militares de El Salvador. Espero que os guste. Parten a España 52 soldados salvadoreños para misión de la ONU en el Líbano. Un grupo de militares salvadoreños partió este lunes hacia España, donde permanecerá tres meses antes de incorporarse a una misión de las Naciones Unidas en el Líbano, informó el Gabinete de Seguridad. Los militares salvadoreños fueron transportados hasta España por un Airbus A330 del Ejército del Aire Español. Se trata del 18º contingente que el país envía a Líbano y que estará tres meses en Madrid, donde los soldados serán adiestrados por tres meses con las Fuerzas Armadas Españolas, más concretamente con la Brigada Almogávares 6 de paracaidistas ya que realizarán trabajo en conjunto. Después del entrenamiento en España los militares salvadoreños se unirán a la Brigada Miguel de Cervantes en la provincia de Mariahun, en el Líbano. La unidad está conformada por 52 soldados que durante 15 meses estarán en el país ubicado en Medio Oriente, indicó el Gabinete de Seguridad. El ministro de la Defensa, René Merino, dijo durante la despedida que somos ahora exportadores de la paz porque ya tenemos esa paz en nuestro país y que eso nos da la suficiencia moral para participar en este tipo de misiones. El Salvador forma parte de la Fuerza de Paz en el Líbano, UNIFIL, desde junio de 2008. Desde entonces, más de 500 miembros de la Fuerza Armada salvadoreña han participado como cascos azules, integrados en el contingente español, según fuentes oficiales salvadoreñas. Este país también ha participado en el despliegue de los cascos azules en Haití y Malí, en el pasado ha enviado misiones de paz a Afganistán, Irak, Liberia, Costa de Marfil, Sudán, Timor Oriental, Chipre y Sáhara Occidental. Deseando que os haya gustado el vídeo desde Top Noticias un saludo para todos. Si no estás suscrito suscríbete por favor, gracias.